Hola que tal amigos, bienvenidos sean a un vídeo más, el día de hoy vamos a hablar, les voy a revelar un tema el cual ya había tocado vagamente en alguno que otro vídeo pero que realmente no había profundizado y que me gustaría compartirles el día de hoy, estoy hablando de una configuración bastante, bastante sencilla que les ayudará a todos ustedes a estabilizar la mira para que no les tiemble tanto la mira y sobre todo a lo que viene siendo el título del vídeo es como pegar todo rojo la verdad este consejito que es muy muy sencillo notarás la diferencia cuando lo apliques así que quédate en este vídeo para que veas todo lo que tengo que decir el día de hoy y pues que te espero y te ayude bastante bueno muchachos el comercial no puede faltar, ya saben que tengo mi propia página web en la cual les ofrezco servicio técnico se podría decir soporte muchachos en el cual puedo ayudarles yo personalmente a configurar su pc si necesitan optimizar su sistema operativo, si tienen alguna duda, si tienen algún error que no pueden solucionar, yo personalmente los atiendo vía Discord, normalmente es por ahí si hay necesidad de yo meterme a su computadora por TeamWeaver o Anidesk, adelante yo les ofrezco esto, un servicio de una hora personalizada para poderles yo ayudar personalmente a configurar todo su computadora o su emulador y bueno muchachos, el vídeo de hoy la verdad estará un poquito corto estaré probando la configuración para que vean la diferencia cuando haga esta configuración y cuando no la tengas se dividirán dos partes, una parte para las personas que tienen mouse gamer y otra parte para las personas que no tienen mouse gamer obviamente hay una diferencia cuando tienes un mouse gamer el primer punto se podría decir que es ese si hay una diferencia cuando compras un mouse gamer tienen un sensor de más calidad y que en pocas palabras es mucho más preciso obviamente sabemos que hay mouse de baja calidad o de gama de entrada se podría decir, mouse de gama media y mouse de gama alta yo tengo la fortuna de tener un mouse de gama alta que no puedo enseñarles banda porque está bueno si se los puedo enseñar, espérenme y bueno muchachos, este es el mouse que yo tengo es un Razer Naga Trinity Naga Trinity, ya no sé ni pronunciarlo loco es un buen mouse sinceramente que tuve la fortuna de que un suscriptor me lo regalara saludos al buen suscriptor Irving, que fue el man que patrocinó este mouse que por cierto hay un vídeo ahí en el canal por ahí estaba apareciendo unas etiquetitas de la diferencia más a profundidad que hay entre tener un mouse enérico, un mouse gamer de entrada y un mouse gamer de gama alta dicho esto muchachos, ¿cuál es el truco que les vengo a revelar el día de hoy? es bastante, bastante sencillo de hecho les va a dar risa a muchos de ustedes como algo tan sencillo puede marcar tanto la diferencia en los software de cada uno de nuestros mouse existen diferentes configuraciones entre ellas está lo que ya todos conocemos que es el DPI, el mentado DPI que lo podemos subir de 800 hasta 16000 o hasta 32000 creo, dependiendo mucho del mouse que tengas yo como les digo tengo un Razer Naga Trinity tenía antes un Logitech y también tenía unas configuraciones bastante parecidas pero la que nos importa en los mouse gamer es la siguiente muchachos y algo que mucha gente no le toma importancia hay algo que se llama tasa de sondeo o tasa de refresco ustedes normalmente la tendrán en 1000 y cuando ustedes estén por ejemplo pueden probarlo en entrenamiento para que vean la diferencia como les rebota tanto la mira obviamente esto acompañado de una buena configuración como ustedes sabrán yo tengo una sensibilidad bastante baja sobre todo en Y que es 0.45 este tema ya les he platicado bastantes veces que es mucho mejor tener una sensibilidad baja para que no les rebote tanto la mira esto acompañado de una tasa de bits bastante baja les ayudará bastante vean en este momento bueno voy a agarrar primero que nada una arma con astil y todo para que sea lo más estable posible bueno ahí está muchachos a ver vamos a ver intentamos subir mira no pegue ni papas creo que está muy baja la sensi pero vean ok ya estoy pegando un poquito vean como sobrepasa un poquito la cabeza pero lo que quiero que noten muchachos creo que no se alcanza a notar tanto porque yo tengo una buena configuración y una sensibilidad bastante bastante baja pero si nosotros subimos un poquito aquí la sensi no sé vamos a subirla a 0.0 a ver vamos a mover poquito aquí abrir todo avanzado clic derecho vamos a subirla a 1 que mucha gente utiliza sensibilidades de 1 para arriba que sinceramente yo ya no me hallo con sensibilidades altas yo ya me acostumbré a usar sensibilidades bajas vean no pego nada loco vean como rebota mucho la mira muchachos o sea si pego pero como que rebota mucho la mira esto obviamente también porque no estoy acostumbrado a esta sensibilidad tan alta ahora que pasa muchachos y es el truco tan sencillo que tenemos que hacer es bajar esta tasa de sondeo esta tasa de refresco creo que en los Logitech también dice tasa de sondeo o tasa de no recuerdo exactamente si dice las mismas palabras muchachos lo investigué después de haber grabado el video y dice en los mouse Logitech velocidad de respuesta es lo mismo que la tasa de sondeo en los Razer pero tienes que mover esto la frecuencia de los hertz de datos en los que se actualiza por segundo es así como aparece normalmente en todos los software de mouse en la mayoría ustedes tienen que ir bajando esto yo les recomiendo dejarlo en lo más bajo creo que es en 125 y prueben la diferencia bueno ahí está la sensibilidad bastante alta sigue rebotando pero bueno esta no es mi sensi muchachos va a cambiar obviamente mi sensibilidad yo lo que uso normalmente es de 0.45 a 0.55 siempre estoy jugando con esas sensibilidades en Y en X siempre es 1.15 0.45 vamos a ponerle vamos a darle en guardar y ahora si vamos a ver la diferencia creo que si lo notan no muchachos la diferencia que hay cuando nosotros movemos esta tasa de sondeo esto realmente lo que realmente pasa ustedes dirán pero por qué si entre más rápido se comunique esto lo que hace es cambiar la velocidad en la que se comunica el mouse con la computadora y cuando ya lo muestra en el juego pero hay algo que mucha gente no tiene en cuenta que el emulador siendo un emulador que estamos obviamente intentando emular el sistema operativo Android en nuestra PC tiene un lag ¿qué es esto de lag? un retraso algo que llamamos input lag de este tema yo lo he profundizado en algunos otros videos todos los periféricos tienen un tiempo de respuesta cuando nosotros hacemos determinada acción con nuestro teclado o con nuestro mouse el tiempo que tarda en hacer la acción cuando tú presionas una tecla y cuando ya se muestra en pantalla ese tiempo transcurrido se le llama input lag entonces muchachos como nosotros estamos utilizando un juego que no es nativo para PC existe un mayor input lag por eso es que hay que utilizar tasas de sondeo tasas de refresco mucho más bajas que altas si estuviéramos jugando otro juego de de shooter no sé un warzone obviamente esto de la tasa de sondeo tendríamos que tenerlo al máximo nos va a funcionar mejor pero esto como es un emulador va a hacer que se equilibre ese retraso que existe en el emulador por eso es que funciona mejor este tipo de tasa de sondeo o tasa de refresco mucho más baja y esa es la razón muchachos por la cual existe tanto o aún más el rebote de mira en PC en teléfono también existe pero es mucho menos pronunciado los que jugarán en teléfono no me dejarán mentir ahora muchachos si tú no tienes un mouse gamer obviamente te recomiendo adquirir uno aunque sea uno de gama de entrada un Logitech G203 es un perfecto mouse para empezar en el mundo del mouse gaming pero si no tienes la posibilidad de comprarte un mouse gamer vas a tener que hacer lo siguiente vas a ir aquí a la configuración del mouse vas aquí a tu buscador escribes mouse te vas a la configuración del mouse y te vas a las opciones de mouse adicionales le das clic ahí y te vas a las opciones del puntero esta teclita fíjense yo tengo aquí esto que dice mejorar la precisión del puntero deshabilitada mucha gente lo habilita mucha gente lo deshabilita yo se me hace más exacto la opción de tenerlo deshabilitado porque tengo un mouse gamer pero si tú no tienes un mouse gamer creo que esta opción te ayuda mucho más ahora si no tienes un mouse gamer te recomiendo bajar estas flechitas dos tres inclusive rayitas no sé como estar como a la tercera rayita para poder ajustar un poquito la sensibilidad entre más alto tengas esto mucho más rebote de mira tendrás y no tendrás tanta precisión como normalmente se tiene con un mouse gamer esto he notado también muchachos antes que nada antes de que alguno de ustedes lo pruebe y me digan esto no funciona para nada hay algunos simuladores que si funciona bien he estado utilizándolo en Bluestacks 5 en Bluestacks 4.240 sobre todo que es la más utilizada esto funciona perfectamente MSI 240 inclusive bueno en MSI 4.280 lo utilicé y no es la gran diferencia porque sabemos que MSI 4.280 para los que no lo han probado está bastante rota está bastante mejora no sé qué hicieron ahí con la sensibilidad de MSI 4.280 pero está rotísima lo que parecía que tuvieras ahí un re-hated porque se queda todo pegadito ahí en la cabeza y bueno amigos esto ha sido todo en este video espero te haya gustado espero te haya servido de alguna forma esta información que te acabo de compartir ya sabes que la mejor forma de agradecer es dejando tu like y sobre todo suscribiéndote al canal la mayoría de la gente que ve mis videos no está suscrita así que te agradecería un montón si le aprietas ese botón de suscribir te dejaré mis redes sociales ahí en la descripción del video pero sobre todo ya sabes que puedes seguirme ahí en Instagram que te estará apareciendo ahí en pantalla así ves todas las tarugadas que hago en el transcurso del día sin nada más que decir amigos nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!